Hola, hola, que tal? Muy buenas tardes. Hoy quiero invitarlos a hacer una rica receta que es un pollo empanizado, que les va a gustar, eh? Miren, aquí están los ingredientes, que es el pan molido, el pollo, y luego salsa, salsa magui, un huevo, también tengo leche y el aceite. Entonces vamos a empezar por poner el aceite, la cazuela. La que preparamos, se va a ir a gustar. Es necesario. Tengo pimientos, estamos ya de milanesa, de pollo, que ya tiene la sal, ya tiene todo, eh? Me voy a poner medio vasito de leche, cualquier leche, y luego un huevo, y salsa magui. Si me falta la pimienta, la pimienta alegre, una rociadita, y vamos a revolver. Que agarre todo su sabor, que es... Vamos a poner las milanesas aquí. Nos queda deliciosas. Así la vamos a dejar un momento. Yo voy a usar este pan, tú puedes usar el que, el que tú quieras. Cualquier pan molido, que agarre bien el pan, luego lo volteamos. Y así lo vamos a hacer. Saludos, saludos, saludos cordiales a todos que nos acompañan. Bienvenidos los nuevos suscriptores. Saludos. ¿Qué riquisimas nos van a quedar? y así es como ya el aceite ya está vamos a ir pasándonos para la espuma se adoren bien bonito para que nos queden bien deliciosas miren mamá vamos a ir pasándonos vamos a ir pasándonos vamos a ir pasándonos un poquito un poquito miren esta que grandota miren esta que grandota miren 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 ¡Gracias! Aquí lo podemos poner todo ¡Gracias! ¡Gracias! Y así es como la vamos a acompañar con un rico arroz blanco Y así es como yo preparo las milanesas de pollo empalizadas Si te gusta el video dale like, suscríbete y déjame tu comentario Y después llame mirando la publicidad Y gracias a todos Nos vemos en el siguiente video